En este laboratorio de detección de objetos nos vamos a enfocar sobre todo en cómo se preparan y se gestionan los datos para poder ya finalmente realizar una tarea de entrenamiento de un modelo de detección de objetos y evaluación del mismo. Entonces es el laboratorio 4.3, que aquí lo tenéis, aquí ya lo tengo abierto en el Collab. Listo, como siempre hay que ejecutar las primeras celdas y hay tres tareas. Bien, esta primera tarea, el objetivo de esta primera tarea es hacer un K-Means para definir los Anchor Boxes, los Vision Priors, para un cierto problema de detección. Vamos a coger las etiquetas de detección de Open Images, las que vimos durante los vídeos. Fijaos que aquí os lo descargáis, es un fichero bastante grande, pero bueno, como es dentro de la infraestructura de Google, entiendo que tarda relativamente poco en descargarse. Fijaos que es una tarea que tiene, estos son 14 millones de registros, o sea, 14 millones de objetos con sus bounding boxes. Aquí veis las primeras cinco líneas del archivo, la primera línea que es el encabezado, y eso es lo que vimos en los vídeos. El ID de la imagen, el método por el cual se marcó, el ID de la clase, la confianza, el bounding box y el resto de características. En realidad, para que no sea demasiado pesado y también porque el resultado tampoco cambia tanto, vamos a coger solamente, o solamente entre comillas, los primeros 20.000 datos, pues 20.000 más la cabecera, ¿no? Y fijaos cómo, bueno, vamos a ponerlo para que lo veáis, fijaos que lo leemos, lo leemos y el data frame pues ya contiene lo mismo que antes, ¿no? Contiene lo que estábamos viendo antes, pero ya en data frame como un objeto de pandas, y vamos a generar un array que va a tener tantas filas como tenga el data frame y va a tener solamente dos columnas, que va a ser la anchura y la altura, ¿no? Y la vamos a poner, y va a ser un array de NumPy, ¿no? Entonces fijaos, es de 0, 18, 28, sale de restar 0, 1, 2, 5, a 19, 53, es de 0, 43, sale de restar 14 a 58, en fin, así con todos, ¿no? Y con esto lo que conseguimos, vamos a ahorrar esta celda, lo que conseguimos es que en X ya tenemos toda una lista de 20.000 muestras de las proporciones de los bounding boxes de los cuales está compuesto nuestro dataset. Que si cogemos unos cuantos y los pintamos, esto simplemente es para que exploreéis, fijaos que aquí escogemos unos cuantos bounding boxes, fijaos, de una permutación de X, cogemos cada uno, 25 de ellos los cogemos y los pintamos, ¿no? Que como veis, en realidad, en general, no hay una tan grande variedad de distintos bounding boxes, ¿no? Que esto un poco apoya lo que queremos hacer, que es calcular representantes de cada bounding box, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un dataset que tiene dos columnas, que son los tamaños de 20.000 bounding boxes que hay en nuestro dataset anotado a detección. Lo que tenéis que hacer es un camins sobre estos bounding boxes y devolver los centros de los clusters, ¿no? Los representantes de los bounding boxes, ¿no? Fijaos, fijaos que os vamos a pasar X, que es el que está calculado antes, N, que es el número de bounding boxes de anchors que queremos calcular, este N debería de ser el número de clusters que se le pasa a camins y deberíais de devolver los centros de los clusters, ¿no? También nos pasamos aquí un random state a la que se lo paséis a camins y así nosotros podamos comprobar de manera un poquito más fiable vuestra respuesta en el corrector automático, ¿no? Bien, eso es lo que tenéis que hacer. Y si aquí pintáis esto, pues os debería de salir algo parecido a esto, que son los representantes, ¿no? Son los clusters. Y este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio, supongamos que tenemos unos clusters, es decir, unos anchors, anchor boxes ya definidos, unos region players, probablemente obtenidos por el método anterior y además ordenados por tamaño. Fijaos que estos son los más pequeñitos y estos son los más grandes. Entonces, estos son 10 anchor boxes. Y entonces a mí me dan el bounding box en concreto ya de una anotación, de una imagen, y quiero obtener cuál de estos bounding boxes es el más cercano. El más cercano en el sentido que tiene un tamaño más parecido. Y la forma de medir esa similitud simplemente que queremos que la diferencia del alto y la diferencia del ancho, perdón, la diferencia del ancho y la diferencia del alto, pues la suma de ambas diferencias sea el más pequeño, ¿no? Queremos de todos estos, yo tengo uno cualquiera, yo tengo un bounding box cualquiera, bueno, que aquí os los muestro, por ejemplo, el rojo sería el bounding box de mi objeto, ¿sí? Y de todos estos, que yo creo que estos que están acá deben de ser hasta estos mismos aquí pintados o muy parecidos, yo quiero de estos el que sea más parecido en tamaño. Y esa es la forma de medir la similitud entre el bounding box que os damos de una cierta anotación y cada uno de los anchor boxes que hay en este data frame, ¿no? Entonces tenéis que devolver el índice del bounding box que es más que, que tiene mayor similitud, es decir, que este número es más pequeño comparado con el bounding box que se os da. Y tenéis que devolver el índice, es decir, tenéis que devolver el cero, el uno, el dos, en función de todos los que, esto puede tener diez o puede tener los que sea, ¿no? Tenéis que devolver el índice del bounding box que es el más parecido al que se os pasa aquí como argumento, en tamaño, ¿no? Pero lo primero que vais a tener que hacer aquí dentro pues es calcularle la altura y la anchura a esto y con eso comparar, ¿no? Y aquí os pongo un poquito de código para que escoged algunos de los bounding boxes, llama a vuestra función y pinta el bounding box del dataset, que es el rojo, junto con el bounding, con el anchor box que de, que, correspondiente al índice que devuelve vuestra función, ¿no? Y deberíais de ver cosas de este estilo, ¿no? El bounding box debería de ser de tamaño y proporción parecida a vuestro, a vuestro bounding box en función de los anchor boxes que hay en el data frame que se os pasa como argumento, ¿no? Vale. Y ya para finalizar, fijaos que la manera de expresar las distancias, todas las distancias son relativas, ¿no? Fijaos que aquí estamos definiendo bx y bi son las distancias, es decir, una vez que definimos que esta es la celda en la que es responsable de la detección de este objeto y el cuadradito azul es, sería la anotación, sería el objeto que yo quiero detectar según está pintado en mi dataset, pues entonces bx y bi serían las coordenadas del centro de esta, de la anotación, bv, bw y bh sería el ancho y el alto de la anotación, luego tendríamos bw y ph sería el ancho y el alto del anchor box asociado que me gustaría que, con el cual se detectara este objeto y fijaos, porque yo claro, nosotros podríamos haber dicho, bueno, pues que pv y ph sea, haya un factor que multiplica pv y se convierte en ph, en bv y un factor que multiplique ph y se convierte en bh, ¿no? Y así es como se especifica el tamaño relativo de mi, del bv y bh, que es mi cajita, mi bounding box de mi objeto, respecto al del anchor box seleccionado, ¿no? Fijaos que aquí t, tx, ti, tv y th serían las salidas de mi predictor, ¿no? Sería el vectorcito dentro de esa caja de vectores que vimos, esa caja en tres dimensiones de vectores que vimos que al final, después de una convolución uno por uno, sacaba nuestro modelo, pues estos serían los números correspondientes al x, y ancho y alto de la predicción de mi modelo, ¿no? Y esto se podría haber hecho de muchas formas, ¿no? Se podría haber hecho, bueno, pues la predicción de mi modelo, mi modelo va a predecir la proporción, un factor por el cual yo multiplico el anchor, el tamaño del anchor para obtener el tamaño de mi cajita, ¿no? Pero bueno, se hace pasar por un exponencial porque esto, pues tiene mejores gradientes, mejores propiedades de convergencia y lo facilita, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que mi red prediga este número, ¿no? El TW y el TH Y esta es la forma en la cual yo mido, yo luego obtengo el bounding box que me está prediciendo mi modelo, ¿no? En vez de decir directamente o de decir directamente que me prediga el bounding box, ¿no? De manera que, esta es la manera en la cual yo lo hago relativo al anchor box, ¿no? Y con el centro de la celda igual, yo podría decir, bueno, pues que me prediga a lo mejor el desplazamiento del centro de mi objeto respecto al centro de la celda. Pero bueno, eso plantea problemas numéricos porque a veces eso es cero o eso podría causar que la predicción fuera muy distinta, entonces un número muy loco y entonces eso provocaría que la diferencia fuera muy grande y la función de pérdida tuviera un valor muy extremo que tampoco se quiere. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, se toma como referencia del objeto, se toma como referencia el centro del objeto, que es lo que veis aquí, este punto, y de la celda se toma como referencia la esquina de arriba a la izquierda de la celda, ¿no? Entonces, lo que se hace es que esta distancia, en vez de ser TX, en vez de ser la predicción directamente, se hace pasar por un sigmoide, sigmoide 1 partido de 1 más elevado a menos X, ¿no? elevado a menos TX o elevado a menos TX, ¿no? Se hace pasar por un sigmoide. ¿Por qué? Porque así el sigmoide, la función del sigmoide siempre es entre cero y uno y como todo es relativo, todo esto siempre va a ser entre cero y uno, el cero y el uno relativo al ancho y el alto de la imagen, pues entonces todos los valores que vamos a ver por aquí siempre van a estar entre cero y uno, ¿no? Estos valores de desplazamiento. Entonces, por eso se hace pasar por un sigmoide. Fijaos que es CXY, es este punto de acá, se le suma la predicción del modelo pasada por el sigmoide y me da la coordenada X y la predicción del modelo Y pasada por el sigmoide y me da la coordenada Y sumada a CX y CI que es este punto de aquí. Y con eso yo tengo la coordenada BX, BY de la predicción, de la detección que está haciendo mi modelo y esto yo lo compararía, pues por supuesto, con lo que yo quisiera, ¿no? Pues fijaos que dado, esto al final es como yo calculo la salida del modelo, como yo calculo estos BX, BY, BV y BH, ¿no? Dada la salida del modelo. Pero lo que normalmente yo quiero hacer es comparar la salida del modelo, yo quiero comparar TX, TI con lo que yo tendría que haber obtenido con la cajita de verdad anotada en mi dataset, ¿no? eso quiere decir que dado este conjunto de números que es BX, BY, BV, BH, es decir, las coordenadas de la cajita de mi anotación, la anchura y la altura del anchorbox y luego el número de celdas en anchura y en altura que tiene mi imagen, esas nueve por nueve que nosotros estamos hablando o los que fueran, dados estos números, a mí me gustaría encontrar cuáles son los T's que me producen estos números porque esos T's son los que yo usaría en mi función de pérdida para compararlos con los que me produce mi modelo, ¿no? Entonces, fijaos que de alguna manera tengo que hacer el inverso de esto, ¿no? Dado estos números, necesito que me teneréis las me generéis bueno, en realidad que me generéis los T's TX, TI, TW y TH pero bueno, adicionalmente que me generéis también cuál es el cuál es el a ver espérate NV y NH cuál sería la cuál sería el número de celda en el cual caería el centro de la imagen ¿sí? Entonces, fijaos que básicamente cuál es el número de celda donde caería BX y BI ¿no? siendo el origen el 00 ¿no? Entonces, esto porque aquí os pongo un caso de ejemplo suponiendo que esta es la entrada esto es lo que os tendría que dar como salida ¿no? Para hacer esto para hacer esto tenéis que hacer el inverso del sigmoide y el inverso del exponencial ¿no? que es el logaritmo pues lo tenéis que calcular a mano para poder hacer para poder obtener TX, TI TW y TH aquí ¿no? y insisto ¿no? la perspectiva la razón por la cual se hace esto es porque dada una anotación que me viene del dataset que sería esto yo quiero saber cuáles serían los TX y TI que quisiera que mi modelo me generase y con eso yo calculo la función de pérdida ¿no? Bueno aquí tenéis un poquito de código que os genera BX, BI, BV, BH etcétera para que lo probéis y luego ya sometéis la tarea bueno pues suerte en el laboratorio